A continuación escucharemos, dentro de la serie de Primera a los Corintios, el mensaje titulado Bendiciones, ¿Cuántas tienes ya? por el Pastor Sugel Michelén. Mis hermanos queridos, si nosotros somos cristianos, son innumerables las bendiciones que disfrutamos Como individuos y las bendiciones que disfrutamos como iglesia, Pablo dice en Efesios capítulo 1 Versículo 3 que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales En Cristo, sin embargo hermanos no es verdad que muchas veces permitimos que los problemas Y dificultades nos arropen de tal manera que terminamos perdiendo de vista los enormes privilegios Que disfrutamos aquí y ahora y los que vamos a disfrutar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos Bueno en la mañana de hoy estaremos tocando incidentalmente este tema de las bendiciones de Dios Al dar inicio a una nueva serie de mensajes en la primera carta de Pablo a los Corintios Primera a los Corintios capítulo 1 versículos 1 al 9 Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes A la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Gracias doy a Dios a mi Dios siempre por vosotros por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él en toda palabra y en toda ciencia Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros De tal manera que nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo nuestro Señor Jesucristo La iglesia que recibió esta carta originalmente fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero En aquellos días la ciudad de Corinto era famosa por ser un agitado y próspero centro comercial Pero también era famosa por su rampante inmoralidad Todas las filosofías, todas las religiones del imperio llegaban al puerto de Corinto Generando una terrible confusión de ideas En buen dominicano en Corinto había un zancocho filosófico, un zancocho de religiones Sin embargo como el evangelio es poder de Dios para salvación No importa que tan duro pueda ser una sociedad, que tan dura o una ciudad El Señor le reveló a Pablo de noche que él tenía mucho pueblo en Corinto Y por esa razón el apóstol Pablo se quedó en la ciudad por año y medio Durante los años 50 y 51 después de Cristo De ese modo nació la iglesia a la que Pablo envió las dos cartas que tenemos en el Nuevo Testamento Una congregación llena de vida pero llena de problemas también Mis hermanos en todo el Nuevo Testamento nosotros no encontramos una iglesia Que posea un catálogo más variado de problemas que la iglesia en Corinto Sin embargo y ya de inicio esto es una tremenda lección Sin embargo en los versículos 1 al 9 que yo acabo de leer Pablo comienza trayendo a colación algunas de las grandes bendiciones Que Dios había derramado sobre ellos como iglesia A pesar de todos sus problemas Pablo tenía ojos para ver la obra que el Señor estaba haciendo en medio de ellos Pablo con los ojos espirituales que Dios le había dado Podía ver aún en Corinto razones por las cuales darle gracias a Dios Evidencias de que la gracia de Dios estaba operando en ellos ¿Cuáles son las evidencias que Pablo menciona aquí? De la obra de Dios en la iglesia de Corinto Bueno la primera es precisamente la existencia de esta carta Versículo 1 Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios Mis hermanos el que escribía esta carta era un apóstol de Jesucristo Y era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios Y eso que significa que el apóstol Pablo había sido escogido Para dar a conocer la voluntad de Cristo revelada a su iglesia ¿Saben lo que eso significa hermanos? Que a pesar de todos sus problemas como iglesia En Corinto el Señor no se había olvidado de ellos La existencia misma de esta carta era una prueba En su infinita bondad, en su infinita gracia El Dios del cielo estaba atento, vigilante a lo que estaba sucediendo en esta iglesia Y había decidido enviarles su palabra para darles a conocer lo que él pensaba al respecto Miren mis hermanos Nosotros podemos estar tan acostumbrados a tener en nuestras manos la palabra de Dios Que fácilmente perdemos de vista el enorme privilegio que eso implica Nosotros adoramos a un Dios personal A un Dios que está atento y que le habla a su pueblo A través de su palabra y a través de la predicación de su palabra Eso es una bendición de Dios La segunda evidencia de la bendita gracia de Dios sobre ellos Era su propia existencia como iglesia Versículo 2 A la iglesia de Dios que está en Corinto Ustedes escucharon como Pablo describió a la iglesia aquí A la iglesia de Dios que está en Corinto Pablo había sido el instrumento humano que Dios había usado para la fundación de esta iglesia Pero mis hermanos el creador de esta iglesia no era Pablo El creador de esta iglesia era Dios Dios los había escogido desde antes de la fundación del mundo Y en su momento ese Dios comenzó a llamar hombres y mujeres al arrepentimiento Y providencialmente comenzó a congregarlos a todos en una iglesia local Esta era la iglesia de Dios Mis hermanos piensen en esto por un momento Dios es el originador y dueño absoluto de la iglesia Él nos compró con la sangre de su hijo Y no nos dejó andando solos por el mundo Él nos reunió en una de sus iglesias locales Querido hermano, querida hermana es un enorme privilegio Ser parte de una de las iglesias locales del Señor A pesar de todos los inconvenientes A pesar de todas las dificultades que vienen incluidas en el paquete de la membresía Porque la iglesia está compuesta por personas que no han sido glorificadas Pero sabes que Dios usa esos mismos problemas Para hacerte cada vez más semejante a nuestro Señor y Salvador En la iglesia de Corinto había muchos problemas Pero Pablo quiere que sus miembros valoren El hecho de haber venido a formar parte de la iglesia de Dios Pero no solo eso Pablo les dice también en el versículo 2 Que ellos habían sido santificados en Cristo Jesús En otras palabras ellos habían sido apartados por Dios Por medio de Cristo y declarados perfectamente justos delante de Él Eso es lo que significa ser cristianos Estar unidos de tal manera a Cristo por medio de la fe Que por medio de su muerte Todos nuestros pecados han sido perdonados en el tribunal de Dios Y su justicia perfecta es la que cuenta ahora para nuestra salvación Nuestro estatus legal delante de Dios Ha cambiado completamente en su presencia Segundo a los Corintios 5.21 Ya ustedes deben saberse ese texto de memoria Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él Mis hermanos ya fuimos santificados Pero Dios no solamente ha cambiado nuestro estatus legal delante de Él Sino que también está haciendo en nosotros Una obra por medio de la cual Él está transformando nuestras vidas Para que reflejemos cada vez más su carácter Para que nos parezcamos cada vez más a Él Eso es a lo que los teólogos llaman santificación progresiva Noten lo que dice el versículo 2 A la iglesia de Dios que está en Corinto A los santificados en Cristo Jesús Llamados a ser santos Ya fuimos santificados en Cristo Pero al mismo tiempo somos llamados A ser cada vez más santos en nuestra vida práctica Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí Ya ustedes fueron santificados Ya Dios los libertó de la esclavitud del pecado Ya vuestro estatus legal ha cambiado delante de Él Pero ahora tienen que vivir en la práctica Siendo cada vez más santos Cada vez más parecidos a Dios Pero todavía hay algo más Versículo 3 Gracias y paz A vosotros De Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Mis hermanos Estamos tan acostumbrados A leer en las cartas de Pablo Estas palabras de salutación Gracias y paz a vosotros De Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Que fácilmente podemos perder de vista La enorme bendición Que hay encerrada en esta frase Mis hermanos Lo que Pablo está diciendo aquí Es que independientemente De las circunstancias Por las que tú puedas estar atravesando En estos momentos de tu vida Por el mero hecho de estar en Cristo Si eres un verdadero cristiano Tú disfrutas del favor de Dios Tú eres un bendito de Dios Tú eres un favorecido de Dios En otras palabras Por el hecho de que Cristo murió Por nosotros en la cruz del Calvario Todo el castigo Toda la ira que nosotros merecíamos Por nuestros pecados Fue desviada hacia Él De tal manera Mis hermanos Que lo único que nosotros recibimos De parte de Dios Es bendición Aún cuando nos disciplina Porque Dios disciplina a sus hijos Dios nos ha bendecido Aún cuando somos disciplinados Por Él Mis hermanos Estamos en paz con Dios Y cada segundo De nuestras vidas Cada segundo Aunque muchas veces No nos damos cuenta de eso Estamos disfrutando de su gracia Estamos disfrutando De su favor inmerecido Cada segundo El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días El bien y la misericordia Me perseguirán Todos los días de mi vida Nosotros somos un pueblo Bendecido por Dios Hermanos He ahí Mis hermanos Algunas de las bendiciones Que todos los creyentes Disfrutamos Únicamente Por el hecho De estar en Cristo Bendiciones Que ninguna Circunstancia De esta vida Por terrible Que parezca Pueden opacar Mi hermano Mi hermana Lo que yo estoy diciendo En esta mañana Es que si tú eres cristiano Tú no eres digno De lástima Sabes como Cristo Te ve a ti Si tú eres creyente Dice en Mateo Capítulo 25 Que en el día Del juicio El Señor Llamará a los suyos Y le dirá Venid Benditos De mi Padre Heredate el reino Preparado para vosotros Desde la fundación Del mundo Eso es lo que somos Amado hermano Los benditos De Dios Es por eso Es por eso que Pablo Continúa la carta Dando gracias Por esta iglesia De Corinto Aunque estuviera Llena de problemas Y cuáles son los motivos De acción de gracias Que Pablo veía En esta iglesia Bueno lo primero Que Pablo resalta En el versículo 4 Es lo que él acaba De mencionar En el 3 Ellos son recipientes De la gracia de Dios Versículo 4 Gracias doy a mi Dios Siempre por vosotros Por la gracia de Dios Que os fue dada En Cristo Jesús Fue esa perspectiva De lo que implica Ser un cristiano Lo que le permitió A Pablo Traer acciones de gracias Por lo que Dios Estaba haciendo En esa iglesia En la iglesia A los Corintios Y noten mis hermanos Que no era una acción De gracias A regañadientes La que Pablo daba Dice en el versículo 4 Gracias doy a mi Dios Siempre por vosotros Hace unos años Tuve que tratar Con una pareja de esposos Y ella me dijo Francamente Mire pastor Yo a mi esposo No los respeto Ya no es simplemente Que no lo amo Internamente Mi sentimiento hacia él Es que no los respeto Como hombre Ella tenía muchas quejas En su corazón Y yo le puse una tarea Le dije Mi hermana Yo quiero que esta semana Tu hagas una lista De 10 cualidades Por las cuales Darle gracias a Dios Por tu esposo Y que te dediques Esta semana A dar gracias Por esas cosas Esta hermana Se me acercó Dos semanas después Y me dijo Pastor La lista ya va Por 30 Y mis sentimientos Hacia él Ha cambiado Por completo Te resulta difícil Ser agradecido Escucha Pablo Versículo 5 Doy gracias Siempre por vosotros Porque en todas Las cosas Fuisteis Enriquecidos En él Y no olviden Que esta es la iglesia Esa lo Corinto De Corinto En toda la cosa Fuisteis enriquecidos En él En toda palabra Y en toda ciencia Pablo dice aquí Que estos creyentes De Corinto Habían sido enriquecidos En todas las cosas Que en verdad Tenían valor Y Pablo menciona Dos en particular En toda palabra Y en toda ciencia Es decir Ellos poseían El mensaje Más importante Que cualquier ser humano Haya podido Escuchar jamás El Evangelio de Cristo Y Dios Les había dado La gracia El poder La capacidad De compartir Ese mensaje Con otros Déjame decirte algo Mi hermano Mi hermana Yo no sé Cuál es tu grado Académico Yo no sé Cuánto conocimiento Tú hayas podido Acumular Tú hayas podido Alcanzar A lo largo De tu vida En la escuela En la universidad Pero si tú Eres cristiano Óyeme bien Mi hermano Mi hermana Si tú eres Cristiano De verdad Tú conoces Algo Más Importante Que cualquier Conocimiento Que haya podido Adquirir El inconverso Más inteligente Y más estudioso Del mundo Dios te ha dado A conocer En el Evangelio Cuál era Tu condición Delante de él Y eso es crucial Cómo encontrar En Cristo El perdón De todos tus pecados Y el don De la vida eterna Dios te ha mostrado Por su palabra Cuál es Tu propósito El propósito De tu existencia En este mundo Dios te ha mostrado Cómo se supone Que tú debes Vivir aquí Y ahora Dios te ha enseñado Qué pasará Contigo Cuando tengas Que partir De este mundo Por la puerta De la muerte Tú sabes Todo eso Solo por el hecho De ser cristiano Mi hermano Ninguna persona Por inteligente Y preparada Y preparada Que sea Que no posea Un conocimiento Verdadero Sobre cada una De estas cosas Ninguna persona Que no conozca Esto Tiene razón Alguna Para sentirse Satisfecho Con lo que ha podido Conocer a lo largo De toda su vida Porque cuando llegue La hora De la verdad Y cuando se encuentre En una cama Agonizando Ni sus libros Ni sus títulos Le servirán De nada De nada Versículo 6 Todavía hay algo más Dice Pablo Así como el testimonio Acerca de Cristo Ha sido confirmado En vosotros Otro motivo De acción De gracias Dios les había dado El privilegio De confirmar La veracidad Del evangelio A través de sus vidas Transformadas Versículo 7 De tal manera Que nada Os falta En ningún Don Estos creyentes En Corinto Habían sido Favorecidos Por Dios Con abundancia De dones Espirituales A través De los cuales Ellos podían Edificarse Unos a otros Si la iglesia De Corinto Tenía muchos Problemas Problemas Que debían Ser Corregidos Pero Pablo Les está diciendo Mis hermanos En medio De ustedes Está todo El potencial Que necesitan Para que ese Cuerpo De creyentes Pueda seguir Creciendo En la fe Por otra parte Pablo dice También en el Versículo 7 Que estos cristianos Vivían por una Esperanza Que de ninguna Manera será Frustrada Dice de tal Manera que nada Nos falta en ningún Don Esperando la Manifestación De nuestro Señor Jesucristo Mira mi Hermano Independientemente De las Frustraciones Que tú hayas Podido Acumular A lo largo De toda Tu vida O las Frustraciones Que puedas Estar Experimentando En este Mismo Momento Hay algo Que tú Puedes Esperar Con toda Certeza Nuestro Señor Jesucristo Regresará En gloria Nuestro Señor Jesucristo Volverá Por los Suyos En la Gloria Del Padre Y Transformará El cuerpo De la Humillación Nuestra Para que sea Semejante Al cuerpo De la Gloria Suya Como dice Pablo En Filipenses 3 21 Y si Eso Ya de Por sí Es Suficiente Como para Saltar De nuestras Sillas Ahora Lean el Resto Versículo 8 El cual También Os Confirmará Hasta El Fin Para que Seáis Irrepresibles En el Día De nuestro Señor Jesucristo Fiel Es Dios Por el cual Fuisteis Llamados A la Comunión Con su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Escuchaste Eso Si tú Eres Cristiano Dios Se ha Comprometido Consigo Mismo A Preservarte Hasta el Fin Hermanos El Dios Del cielo Fiel El Dios Fiel Se ha Comprometido Delante De sí Mismo A Presentarte Delante De él Irrepresible Dios Te Preservará A lo Largo De tu Carrera Y cuando Llegue El día Del juicio Cristo Estará Al lado Tuyo Como tu Abogado Fiel Es Dios Y Él Nos Unió Con Cristo Con un Vínculo Indisoluble Y ahora Yo te Pregunto A la Luz De todo Lo que Hemos Visto Hoy Aquí Existe Alguna Razón Por la Que un Creyente Pueda Sentir Lástima De sí Mismo Mira Yo no Sé Cuáles Son Las Circunstancias De tu Vida En este Momento Pero Si tú Eres Cristiano Tú Eres Uno De los Benditos De Dios Venid Benditos De mi Padre Es El Dios Del Cielo El Todopoderoso El Inmutable El Santo El Justo El Omnisciente El Que te Ha Bendecido Con toda Bendición Espiritual Dios Te ha Bendecido Y No en Virtud De lo Que Eres No en Virtud De lo Que Eres O De lo Que Puedas Llegar A Ser No No Es Solo Por Cristo Solo Por Cristo Mis Hermanos Yo no Se Si Ustedes Pudieron Captar En Este Pasaje Lo Cristo Céntrico Del texto Cristo Es Mencionado En Este Pasaje En Cada Versículo En Cada Versículo Es Cristo Es Cristo Es Cristo Es Cristo Solo Cristo A veces Nosotros Estamos Hablando De Ciertas Cosas Que Nos Han Pasado En Nuestras Vidas O De Personas Que Nosotros Hemos Conocido Y decimos Wow Eso Fue Inolvidable Inolvidable Bueno Hermano Hay aquí Algunas Cosas Que Deberían Ser Inolvidables Hay aquí Algunas Cosas Que Nunca Nunca Deberías Olvidar Dios 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 Ha Bendecido En Cristo Y Eso Mi Hermano Es Algo Que Ninguna Aflicción Por dura Que Sea Puede Borrar No Olvides Eso Mi Hermano Mi Hermana Porque Si Lo Haces Te Colocarás En Una Posición Muy Vulnerable Frente Al Enemigo De Tu Alma La Apostasía Comienza Con La Ingratitud Oíste Eso Mi Hermano La Apostasía El Alejarte De Dios Comienza Con La Ingratitud La Ingratitud Es El Alma Más Poderosa Que Usa El Diablo Para Llevarnos Al Fango Otra Vez Pero Tampoco Olvides Que Todas Esas Bendiciones Que Son Tuyas Solo Por La Pura Gracia De Dios También Son Compartidas Con Todos Aquellos Que Por Esa Misma Gracia Pertenecen A La Iglesia De Cristo Lo Mismo Que Tú Somos Bendecidos Somos Bendecidos La Próxima Vez Mi Amado Hermano Que Te Sientas Tentado O Tentada A Que Arte Pecaminosamente De Tus Hermanos En Cristo No Olvides Quienes Son Recipientes Del Favor De Dios O Que Dios Nos De Ojos Para Ver A Nuestros Hermanos Como Dios Los Ve Entonces Y Solo Entonces Vamos A Poder Dar Gracias A Dios Como Pablo Por Cada Miembro De La Familia De La Fe Con Quienes Estaremos En La Presencia Del Señor Por Los Siglos De Los Siglos De De Gracias.